Lunes Santo, Jesús resucita a su amigo Lázaro. He aquí la importancia que nosotros seamos amigos de Jesús, para que podamos vivir en Él, morir al pecado y luego resucitar en Él, que sea Jesús quien pueda tocar nuestro corazón y que en esta Semana Santa que empezamos podamos hacer penitencia, esa penitencia de saber perdonar a nuestros amigos. En casa nuestros padres son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, todas las personas que nos rodean, el prójimo es nuestro amigo. Aprovechemos hoy esta oportunidad, que a veces son excusas perfectas, como este Lunes Santo, para que nosotros nos podamos acercar a las personas que en algún momento, quizá involuntariamente, hemos ofendido. Es el momento de recordar que la amistad, esa amistad en Cristo es la que nos da a nosotros la vida, es la que nos lleva a la vida eterna.